Bueno amigos nos encontramos en Bogotá, en el centro, realmente pues me la estamos pasando bien chévere, de este lado tenemos a Alex, Alex es colombiano 100%, Alex como es Bogotá, a ver explícanos a los amigos mexicanos. A ver, ante todo buenas tardes, es un gusto el saludar a toda la gente mexicana, Bogotá es la capital de Colombia, hay una aproximación de 8 a 9 millones de habitantes y estamos en una de las zonas de mayor prominencia que es la Carrera Séptima, es una zona peatonal en la cual la gente puede caminar, hacer turismo, salir de compras y eso es lo que estamos haciendo hoy, llevando aquí a mi amigo Sergio a que en sus últimos días aquí en Colombia, pues disfrute de Bogotá y que les digo más les digo, pues Bogotá es una ciudad fría, estamos a 2600 metros sobre el fin del mar, somos gente muy chévere, muy chido como ustedes dicen y en fin, Bogotá es para mi una de las mejores ciudades porque pues aquí vivo, aquí nací y los invito para que estén acá, para que vengan a Bogotá, Colombia, ciudad, y el riesgo es que se quieran quedar, así que no lo pierdan. Y bueno pues vamos a seguir, vamos a recorrer un poquito la calle para que ustedes vean. Tenemos pues igual, es una calle muy parecida a la de Madero, aquí se me figura, nada más que pues igual las tiendas son un poco diferentes, igual hay gente que toca en la calle, hay mucho casino aquí en Colombia, es algo que me sorprende. Tenemos igual pues igual pues las tiendas departamentales, de todo tipo, realmente no hay mucha diferencia con México, pero pues es una ciudad muy bonita, como ustedes pueden ver pues tenemos aquí se da mucho lo de Minuto 100, es algo muy parecido. Estas son las calles de Colombia, entonces realmente no hay algo, no hay algo diferente o algo, algo que sea diferente a lo que comúnmente conocemos. Esto es Bogotá, estas son sus calles, miren, son edificios, vemos, igual la gente ve en las calles, muy parecido, realmente no, no cambia. Y bueno, vamos a atravesar el semáforo, Ana está en rojo, y bueno vamos a pasarnos, perfecto. Y pues así son las calles de Bogotá, realmente, como ustedes pueden ver, muy parecido, muy parecido en la zona de México, realmente no cambia mucho, pues así es donde pensamos, increíble. Y bueno, pues aquí estamos grabando, son las calles normales, los negocios, realmente es algo, muy parecido, aquí se fomenta mucho la bicicleta, hay más bicicletas que en México, y mucho más motos que en otra parte. Y bueno, pues así es, las bicicletas que no pueden ver, realmente pues es, estamos en el centro de la ciudad de Bogotá. Las tiendas pues son muy parecidas, algunas son algunas marcas, otras son marcas diferentes que no conocemos, pero bueno, no, nada de fuera del otro mundo. Y bueno, pues así luce, así luce normal, las calles de Bogotá, también tenemos puestos de dulces, los periódicos, ahorita voy a comprar un periódico. Y bueno, pues vamos, estamos viendo aquí como, como se ve, la parte de las calles de Bogotá, en un día normal, frío normal, como lo es siempre en Colombia. Ustedes pueden ver, nada de fuera del otro mundo, así las banderas colombianas, en todas partes, bueno, pues aquí estamos, y para aquí andamos. Gracias. Gracias. Gracias.